bienvenido a un nuevo vídeo mi gente chelo cha humilla a químico ultra mega de la siguiente manera suscríbase al canal activa la campanita y dele me gusta al vídeo recuerde que suscribirse es gratis apóyame suscribiéndote al canal mi gente pues resulta ser que chelo cha está buscando tener una guerra lirical con la piconsciente luego de esta guerra lirical que salió la piconsciente como sal la para su compadre pues chelo ya está buscando tener un nuevo enfrentamiento pero un tuba tú con la piconsciente a lo que químico ultra mega quiere que sea con el químico ultra mega se le lanza queriendo tener un enfrentamiento con chelo cha porque químico fue declarado por la piconsciente como el nuevo papá del rap a lo que chelo cha no se quiere enfrentar a químico sino al api consciente chelo cha hizo la siguiente publicación a los que ofendí ayer váyanse en a la mierda hoy también a lo que químico ultra mega pensó que ese mensaje era para él y les respondió de la siguiente manera cada vez que te menciono te prendo la pámpara en herrera pregunté por ti y tú no eres duro ni por tu casa aquí le dejó caer el verso de duro por tu casa remis donde él directamente le tiró a chelo cha y aquí se lo deja saber que fue para él ese verso a lo que chelo cha humilla a químico ultra mega con el siguiente comentario químico muchacho tú no te das cuenta que ni caso te hago tú no está a mi nivel te hice un tema y ya no alma puya para ti dile al que te lambe que me enfrente como un hombre y ya ruede durísimo buen mmg aquí le deja dicho a químico ultra mega que le diga al api consciente que lo enfrente a él como un hombre y que no le está haciendo caso a químico que ya químico no está a su nivel que él quiere que es real con la consciente y tira a químico por el suelo y lo humilla aquí como que químico no está a su nivel dice chelo cha a lo que químico les respondió lo siguiente chelo chaco al nivel el nivel del piso tú está burlado de que el más lindo del mundo jajaja bueno mi gente y como muchos artistas chelo cha y químico ultra mega tienen una guerra de redes sociales de publicaciones en las redes sociales no lirical mi gente porque chelo cha decide dejar esto aquí y humillar a químico y decirle que no está a su nivel musical para él tener una guerra frente a frente lirical con químico pero mi gente deje usted en los comentarios si está químico sí o no al nivel de chelo cha para tener un enfrentamiento lirical comenten lo ahí debajo suscríbase a este canal activa la campanita de le me gusta al vídeo y nos vemos en otro vídeo mi gente si quieres ser saludado en otro vídeo recuerda dejármelo ahí debajo en los comentarios sígueme en mi cuenta de instagram feliz domingue tv nos vemos en otro vídeo no 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 no